Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Pobrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Vamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Aquí estás Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Amén 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Sé que está, sé que está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! 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 ¡Oh, Señor!